hola chicos muy buenas estamos hoy con un pequeño detalle que quiero compartir con vosotros y está relacionado con la fotografía con flash en situaciones de baja luz pero no no hablar del flash hoy sino de la iso bueno todos sabemos que cuanto más subimos la iso más calidad perdemos porque se produce lo que se llama ruido que son píxeles que no dan exactamente el valor que tienen que dar por lo cual pues se produce una diferencia de color y se produce ruido bueno esto es así pero cuando usamos el flash las cosas cambian un poquito porque resulta que la iso o sea el ruido se produce cuando estamos haciendo una foto y hay muy poca luz entonces los píxeles tienen que sacar o sea el procesador tiene que sacar más luz de cada píxel de lo que realmente hay bueno pero cuando la exposición es buena el ruido es mucho menos incluso con iso alta entonces porque lo comento esto esto lo comento porque algunos algunas personas les ha parecido un poco raro hacer fotos con iso 2000 de noche o incluso más en algunas situaciones porque claro todos queremos una imagen de máxima calidad con con lo mínimo de ruido que se puede producir pero resulta que cuando usamos el flash por la noche de la manera que ya os he enseñado en los vídeos anteriores en los más que nada en los dos vídeos anteriores resulta que todo lo que el flash ilumina como que tiene mucho menos ruido que el fondo del que la cámara tiene que sacar más luz de lo que hay entonces si por ejemplo hacemos fotos con una un valor de iso alto sin flash se produce más ruido mucho más ruido que cuando hacemos la foto con la misma cantidad o sea el mismo valor de iso pero utilizando flash o simplemente haciendo todo lo posible para que haya un poquito más de luz aunque le hizo sea la misma entonces para demostraros lo he hecho unas fotos en o sea no fotos buenas sino simplemente fotos en las que se puede observar esto que muy poca gente lo sabe yo personalmente no lo sabía hasta hace hasta hace poco hasta hace unos meses no sabía que se produce este efecto pero está a nuestro favor no entonces cada paso de luz o sea si tenemos iso 100 y subimos a 200 subimos un paso de luz para subir un paso más de luz hemos hablado que hay que subir de 200 a 400 siempre multiplicando por 2 el valor de la iso entonces he hecho unas fotos sin flash empezando con iso 100 hasta iso 12800 que es lo máximo que puede mi cámara la canon eo 60d lo máximo es 6400 pero tiene un modo h que es forzando la cámara y llega hasta 12800 o sea que nos da un paso de luz más y de 100 hasta 2800 sin flash y luego he hecho las mismas fotos bueno no las mismas he hecho fotos de otra cosa pero también empezando con 100 200 400 800 1600 3200 6400 y 12800 con flash para que veáis hasta dónde llega o sea hasta dónde podemos llegar de iso sin perder calidad de imagen utilizando el flash vamos a ver las fotos estas fotos os las voy a poner en esta es la primera foto esto es lo que vamos a ver esto es con iso 100 y sin flash y a partir de ahora las voy a poner a 100% o sea que no vais a ver la foto entera sino que la vais a ver en la resolución real por lo cual pues os recomiendo poner el vídeo en pantalla completa y en en full hd para que podáis ver realmente los píxeles vale entonces esta es la primera foto de iso 100 sin flash en 100% subimos un paso de luz vamos a iso 200 a 400 a 400 800 1600 3200 esto ya ya es demasiado demasiado ruido pero vamos a seguir 6400 y 12800 ya vemos que el ruido es bueno para mí según mi opinión de ninguna manera puede ser aceptable este valor de iso con con este esta cantidad de ruido que se produce y ahora vamos a las otras fotos que están hechas con flash vamos a empezar con la primera la vez así en toda entera y voy a hacer lo mismo voy a acercar a 100% para que veáis los píxeles reales y el ruido la cantidad de ruido que se produce realmente vamos a empezar con iso 100 voy a mantener la misma exposición aunque voy cambiando la iso voy compensando con el flash por lo cual la exposición va a seguir igual pero cambiamos la iso vamos a 200 400 800 1600 3200 y aquí ya vemos que el ruido se nota pero esto para mí cuando hago fotos con flash esto es lo máximo aceptable para mí es aceptable esta cantidad de ruido porque no os olvidéis que estamos viendo la foto a 100% 100% significa que esta foto para que se vea así la tienes que imprimir en un póster igual 2 a 2 metros o 2 a 3 metros algo enorme para que veas realmente esta cantidad de ruido y para publicarlo en internet o usar la foto en el ordenador no se va a notar vamos más allá iso 6400 y 12800 ya es un poco demasiado de iso pero en casos extremos se puede usar aunque vamos yo no lo usaría pero de todas formas podéis observar la diferencia de ruido usando flash y sin usar flash no es por el mismo flash que hay menos ruido sino porque conseguimos ya por sí una buena exposición en la foto y el procesador no tiene que sacar mucho de ahí de lo que tiene que sacar mucho es de las sombras de las zonas oscuras de la foto y es donde precisamente se produce el ruido ¿vale? espero que esta información haya sido útil para vosotros porque yo personalmente como ya os lo he dicho no lo sabía hasta hace unos meses y para los que ahora están empezando con la fotografía más que nada con flash o de noche o lo que sea creo que es muy útil saberlo y es importante no tener miedo o sea para mí aunque no es un valor iso digamos nativo porque normalmente son múltiples de 2 iso 2000 es un valor entre medias o sea no es ni 1600 ni 3200 es entre medias pero a mí personalmente me gusta y siempre uso iso 2000 cuando hago fotos de noche cada cámara es diferente en mi cámara me da unos resultados perfectos si usáis una cámara un poquito más baja digamos por ejemplo la 500 EOS 500D o 550D y bueno los equivalentes de Nikon como no conozco mucho de Nikon pues siempre hay equivalentes de cada cámara de Canon hay un equivalente Nikon pues si usamos estos modelos más bajos lógicamente el valor de iso con ruido aceptable va a ser un poquito inferior pero si usamos una cámara de tipo 5D Mark II o Mark III por ejemplo pues el valor de iso que podríamos usar sin que se produzca ruido o mucho ruido pues tranquilamente puede ser 25.000 o 52.000 tranquilamente ¿vale? entonces esto es lo que quería compartir con vosotros y y nada más nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a hablar de más cositas de fotografía hasta la próxima chicos chao chau chau Gracias.